Irán Gaviria, presidente del Partido Unión y Entendimiento Puente, se pronunció desde el Estado portuguesa sobre las fallas en el abastecimiento de algunos alimentos. Para Gaviria, nuestro país puede alcanzar abastecimiento pleno de alimentos con una política agrícola racional y consensuada. Estos déficits pueden cubrirse con producción nacional, con producción en el Estado portuguesa fundamentalmente. Para eso se requiere una nueva política agroalimentaria que será puesta en funcionamiento una vez que recobremos la democracia en Venezuela. Desde portuguesa, un mensaje de optimismo a los venezolanos. Venezuela va a hacer que las colas desaparezcan con producción y abastecimiento nacional.